Dale. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos, para los miembros de la Fraternidad del Santo Nombre, los lectores y seguidores del canal de YouTube y del blog El Santo Nombre. Nos encontramos hoy en la segunda entrevista al padre Juan María de la Torre, monje cisterciense, que entre otras muchas tareas se ha dedicado a traducir pacientemente durante varios años la Filocalía de los Padres Népticos, que Monte Cassino editó en los años recientes. Me acompañan para entrevistar al padre Juan María de la Torre, el padre José Antonio Heredia, de la Orden de Predicadores, debería decir Pray José Antonio Heredia, y el sacerdote diocesano, el padre Juan Puigbo, que está residiendo en los Estados Unidos, que fue también fundador, es fundador de Fiat Lux. Muy bien, padre Juan María, los participantes del curso de Filocalía han mandado algunas preguntas, y bueno, les ha gustado mucho la primera entrevista, así que continuamos con esta segunda gracias a su generosidad y disposición. Mire, la primera pregunta que tenemos, usted habla, suele hablar en algunos vídeos y conferencias, de la vida como cifra, o la necesidad del desciframiento de la vida, y se han quedado algunos alumnos ahí con mucho interés en esto, a ver qué nos puede decir. Yo la expresión cifra me la inspiró leyendo un poco al filósofo de su instalencia Carl Jaspers, que habla él precisamente en un libro que tiene sobre la fe filosófica ante la revelación, habla ampliamente sobre la cifra. La cifra es el instrumento para él de filosofar, pero filosofar para tocar el mundo trascendente. El mundo trascendente podríamos denominar el mundo del ser. Entonces, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia importante, porque el gran peligro que tenemos muchas veces en la teología, me olvidé decirle al padre José Antonio cuando me dijo qué crítica podía hacer yo a la teología, la mayor crítica es el conceptualismo, o sea, creer que todo está en conceptos. Conceptos lo traducimos en palabras y en palabras, mediante dogmas, y los dogmas y las creencias se van transmitiendo mediante expresiones, a veces, bueno, todas son simbólicas ciertamente, pero las expresiones no llegan al fondo del corazón. Entonces, la cifra, ¿qué nos permite? Que la realidad, la realidad trascendente, se manifiesta a nosotros como una cifra en sentido de comprensión. La revelación incide en nosotros, y nosotros tenemos tendencia, con nuestra razón, coger y encajar esa revelación en una dimensión conceptual. Y esta es la guerra que ha tenido, que ha habido siempre en el cristianismo, sobre todo en el principio, a propósito incluso de las grandes creencias, por ejemplo, la formación del dogma trinitario o del dogma cristológico, que vemos constantemente. Ahora lo vemos, yo pienso que injustamente, porque no estamos en ese contexto histórico, estamos en otro contexto diferente, cultural, pero desde ahora vemos, como si fuéramos espectadores, que parece un poco ridículo la confrontación, a veces violenta, que tenían los padres a propósito de los conceptos. Conceptos, a veces, verdaderamente meticulosos, que dan, no sé, hasta producen hasta cierta risa. ¿Cómo es posible? Bueno, pues hasta ahí se llega, pero ese es un reduccionismo del conceptualismo frente a la revelación. Entonces, la cifra, ¿qué es diferencia con el concepto? Que la cifra no permite captar con nuestra mente el significado de la dimensión trascendente, o bien la dimensión profundamente espiritual con respecto al ser. Entonces, se nos transmite mediante unos impulsos, unos signos que tenemos que, entre comillas, descifrar. Eso que nos se nos transmite son cifras. El desciframiento, por tanto, cuando hacemos un desciframiento, no lo traducimos en el desciframiento en conceptual, en conceptos, sino simplemente dejamos la dimensión trascendente revelada que incide en nosotros, la dejamos tal cual es, y nos quedamos nosotros en una dimensión, diríamos, creatural, incapaz de comprender todo eso, pero con posibilidad de dar, en la medida que vamos evolucionando espiritualmente, distintos significados. Ningún significado viene a agotar todo eso, toda la realidad que se nos transmite, incluso la experiencia espiritual que tenemos. Eso nos nos da de humildad y al mismo tiempo de serenidad y de paz. Sabiendo y al mismo tiempo la cifra nos impele cada vez a ir buscando más, porque lo que hemos encontrado, lo que hemos buscado, nunca puede ser definitivo ni para nosotros. Entonces, siempre detrás de la cifra hay un misterio, se encierra un misterio, y en ese misterio es cada vez nos adentramos más. A medida que nos vamos adentramos, vamos descifrando. Es decir, siendo conscientes, precisamente después habláis de, o habéis tratado de Simeón, el nuevo teólogo, la experiencia consciente, y la experiencia consciente se da en la persona humana, se da en la conciencia fundamentalmente, y por la conciencia en la mente, en la mente y en la voluntad, pero sobre todo en la mente. Entonces, siempre nos permite, a través de la cifra, la cifra nos permite siempre buscar, nos estimula a una búsqueda mayor. Esta es la realidad un poco. Jasper lo hacía con respecto a la metafísica, la metafísica, la metafísica lo llama el lenguaje de cifras, que no es por sí misma la trascendencia, pero es el lenguaje de la trascendencia, y es el lenguaje de la trascendencia, de la trascendencia o de la inmanencia profunda, ya que los dos polos, lo más sublime y lo más profundo, conectan entre sí. Y nosotros estamos en medio, nos sentimos pequeños, incapaces de entender y comprender jamás, porque mediante el conceptualismo, nos podemos contentar y decir, bueno, pues ya está, yo ya lo entiendo, yo ya lo comprendo, esto es así. Esto, sobre... debían conocerlo para mí los catequistas y los profesores, porque muchas veces se sientan autosatisfechos en su misma expresión, pues bien, de acuerdo que son esas expresiones, su lenguaje es laudatorio en todo lo que es posible, pero tienen que dejarles una especie de insatisfacción. Una de las características yo personalmente he tenido, llevo ya 50 años, más de 50 años, sí, llevo 80, empecé a los 30 años a dar clases, una característica especial de todas las áreas que yo he dado es quedarme insatisfecho siempre. Nunca me quedo satisfecho. Es decir, de lo que yo he dado y transmitido, satisfecho, siempre me he quedado diciendo, no he sido suficientemente claro, no he sido suficientemente transmisor de la realidad que yo quiero transmitir, del misterio o de la creencia que yo quiero transmitir. Entonces, esa es la cuestión de la cifra. Entonces, la cifra es una especie de llamada a la dimensión trascendente. Jasper lo refería a la dimensión metafísica, aunque en este libro que tiene a él sobre la fe y la fe filosófica ante la revelación, habla ampliamente sobre la cifra. Cifra y descifrar. Y esto, para mí, se reduce a la vida humana. Cifrar o descifrar es lo mismo que buscar. Buscar, no puedo buscar si algo que yo busco ya de una forma o de otra ha incidido en mí. Buscar por pura curiosidad, yo creo que no se da. Es una pura diversión, una pura enajenación de sí mismo. Yo busco porque algo me ha impactado. Me ha impactado, no lo entiendo. Y lo que me ha impactado se manifiesta como cifra. Yo trato de descifrar aquello que me ha impactado a mí. Y nunca lo entenderé del todo. Nunca lo captaré. Esa es la diferencia a mí, que entiendo como cifra. Padre, es como si dijéramos, busco aquello que ya encontré, pero que no descifro, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Y la vida es un proceso de desciframiento. Somos, por nuestra mente, como decía aquel, las palabras, es un franciscano que conocí yo en Friburgo, las palabras para la mente. La mente para el corazón y la vida. Entonces, las palabras nos llegan por los oídos, los sentidos, llegan a nuestra mente, tratamos de comprenderlas. Como no las comprendemos, ¿cómo se pasa al corazón? Precisamente, se pasa al corazón mediante la búsqueda. Llama, mueve, diríamos, el fondo del corazón para buscar. Y ese fondo de esa búsqueda se transforma en vida. Sin darnos cuenta, vamos haciendo nosotros una transformación, una de nuestra propia existencia, sin darnos cuenta. Porque podemos caer en un engaño cuando nos apoyamos solamente en lo que entendemos y comprendemos. La verdad no es una ecuación entre el objeto y la mente. Eso nos deja satisfecho, nos dejaría satisfecho. La verdad siempre está como misterio más allá y está estimulando en nosotros mediante las cifras. Y la cifra nos estimula siempre para buscar esa verdad que siempre es mistérica, misteriosa, en la medida que nos pide una asimilación de esa verdad en el fondo de nuestro propio corazón. Siendo el corazón el centro de nuestra propia existencia. Bien, entonces, es el engaño de la trascendencia. Es decir, si la trascendencia me habla a mí mediante cifras, me estimula, yo tengo que responder mediante el desciframiento. ¿Qué es? Mediante la búsqueda. Descifrar es buscar. Perfecto. Muchas gracias. Muy claro. Ahora me ha quedado más claro. Padre José, vamos a ir alternando una pregunta a cada uno. Adelante, Padre José. Tienes apagado el micrófono. Muy bien, Padre Juan María. Pues muchas gracias de nuevo. Y pues sí, muy clarificador esto que nos ha dicho del descifrado, ¿no? Y pues yo en ese sentido también le quería comentar algo porque leyendo esa maravillosa introducción que hay sobre el exitazmo que tiene ahí en el primer volumen, pues ahí dice que la belleza apela a la metanoía, que como su etimología punta, no es tanto un cambio de la mente cuanto un rebasamiento de sus límites. Yo creo que esto me llamó mucho la atención y me gustaría que lo pudiera comentar. Ya lo ha comentado un poco. Perdón, esto es página 32, Padre Juan María, de la introducción, del tomo 1. Sí, sí, sí. Si lo tienes. Un momento, vamos a la página 32. Sí, el tomo 1. Sí. Es en los párrafos finales de la página 32. Para quienes lo tienen, del tomo 1, la página 32. A ver si lo tiene mal. Sí, muy bien. Página 32. 32, ¿no? La página 32 en los últimos párrafos, el anteúltimo párrafo de la metanoía. Página 32. En realidad, la filoconía supera toda afán de conceptualización. Ah, mira, esto ya lo hemos salido aquí. ¿Qué es la máxima tendencia del individuo humano para asegurarse su precariedad innata? Claro, si yo con el concepto lo atapo con mi razón, ya me quedo tranquilo. No tengo más que hacer. A lo más que hacer, hago un feedback, un retroalimentación de todo eso, pero eso retroalimentación es para asegurarme todavía más. Entonces, la belleza apela a la metanoía. Lo he hecho a drede. Separar. Metanoía. Cambio de mente. O sea, la mente está superando, llamada a ser superada. Que como su etimología punta, no es tanto un cambio, un cambio de la mente, cuanto un rebasamiento de sus límites, que está en la expresión meta, más allá. Rebasa los límites, revienta los límites. Muy bien. En eso mismo, eso mismo reclama un paciamiento, un sepulcro vacío, un abismo intemporal. Este abismo intemporal viene a decir, cuando yo comento el pasaje del Salmo 63, que lo tenéis adelante, más adelante, el hombre es profundidad y su corazón un abismo. Estaba en páginas siguientes. Entonces, aquí, el abismo intemporal, eterno, es el corazón bíblico. Yo cojo del Salmo, es una traducción literal, tanto del hebreo como del griego, esta que pongo yo aquí. que muchas veces en las traducciones normales no están, porque su mente y su corazón no tienen fondo, dice la traducción normal que leemos ahora. Pero eso pasa por encima, no nos damos cuenta. ¿En dónde? Porque el hombre es profundidad y su corazón un abismo. En virtud, evidentemente, del paralelismo hebreo, es cierto que parece una redundancia, pero es que esa redundancia nos lleva un poco a ahondar, nos llama la atención para andar verdaderamente lo que somos. Somos profundidad y el corazón, que es el centro de la persona, es el abismo. Bien, entonces, la metanoía, esta metanoía, esto que acaba de indicar, expresa ir rompiendo pequeñas barreras que vamos creando en nuestra propia vida para adentrarnos cada vez más. Es dilatar, inflar, dilatar las capacidades que tenemos de nuestro propio corazón. Y nos moriremos a veces y nos moriremos sin haberlos dilatado. Las tres capas del ser humano en las que nos vivimos es la supraconciencia, la conciencia y la infraconsciencia estamos metidos nosotros normalmente como estamos como un como una losa. La supraconciencia es algo la dimensión trascendente que viene a aplastarnos un poco porque no la entendemos y además muchas veces la aceptamos pero la aceptamos pero sin posibilidad sin deseo incluso de que esa supraconciencia es una llamada para adentrarnos también en ella y luego la infraconsciencia nos da miedo porque es el mundo subconsciente entonces nosotros estamos ahí como una especie de sándwich ahí aprisionados entre esas dos especies de losas y sin embargo la realidad es que nuestro corazón tiene ámbitos de la supraconciencia y de la infraconsciencia tenemos que dilatar el mundo consciente es precisamente lo que uno de los puntos que tenéis hoy sobre Simeone el nuevo teólogo la experiencia espiritual tiene que ser consciente que supone una fuerte dilatación de la conciencia y aquí había que hablar un poco luego también de los sentidos porque bueno eso ya hablaremos más adelante los sentidos pero aquí precisamente es esto esto mismo entonces no es tanto un cambio cuando un rebasamiento de límites por arriba y por abajo en esto mismo reclama esto mismo reclama un vaciamiento un sepulcro vacío y una vivión temporal y esto paradójicamente nos da la experiencia la necesidad del despojo del vaciamiento interior cuanto más vacío esté nuestro corazón más entrará la gracia porque el vacío repugna por sí mismo necesita pide plenitud pero esa plenitud no entrará en nosotros si tenemos estamos llenos de mil cosas sobre todo de seguridades que tenemos todo eso hay que vaciarla esto yo lo experimenté en la vida monástica yo voy a cumplir 82 años y me da la impresión muchas veces que mi vida ha sido una pérdida de tiempo cuando es consciente que esta pérdida es terrible pero esta terribilidad pienso que es positiva porque aquello porque la salvación es una gracia de Dios que no depende de mí entrará en mí en la medida en que yo me vacío y ella hará todo hasta mismo la oración yo no oro alguien ora en mí que es el espíritu yo no amo alguien ama en mí yo no yo no yo no actúo alguien actúa en mí yo no sufro alguien sufra en mí esa realidad tenemos que ser conscientes es el gran la expresión del máximo despojo que podemos tener cuando leemos la vida de los santos y vemos los ejemplos que dan a veces yo me avergüenzo digo pues yo no soy así pues después de tantos años yo no soy así pero eso es positivo porque es una de las expresiones del no solamente del despojo sino de la limpieza de la purificación interior del corazón cuando tenemos cuando tenemos esa pérdida de conciencia entonces eso qué claridad qué claridad la metanoía es un sentido amplio de la metanoía no es un sentido estrecho sino un sentido amplio muy bien muchas gracias damos paso a ver al otro padre Juan hola padre encantado bueno yo no tengo 82 años así que imaginarás que admiro a toda la sabiduría que hay aquí tú no tienes 80 años tú cuántos tienes no no tengo tengo 48 ya joder 48 por eso es que tengo que ver de la fuente y estamos aquí mire padre usted entenderá que que el hombre la mujer de hoy tiende a ser aparentemente pragmático a su manera y y busca más que razones para creer hay yo creo que es formas por las cuales creer o de qué manera hacer esto viable hablando de la de la metanoía que implica un camino de purificación y que puede durar toda la vida usted mencionó el tema de los sentidos espirituales de los sentidos y y y claro para poder despertar los sentidos espirituales de alguna manera hay que apagar los los sentidos corporales físicos que cuáles son las prácticas concretas que pudiéramos recomendar a la gente de a pie que pregunta sobre esta necesidad de aquietar acallar los sentidos para poderse abrir a los sentidos espirituales y por lo tanto a una relación auténtica con Dios a despertar el nose este este sentido de trascendencia bien yo en principio bien que Orígenes habla de los sentidos internos espirituales de los sentidos corporales y y muchos de los padres siguen esa línea yo esa dimensión en el fondo en este momento ya no la comparto pienso que los sentidos son uno porque que hacemos en ese caso una especie de dicotomía en la persona el hombre exterior y el hombre interior tenemos una vocación de unificación hay una vocación que tiene todo toda persona humana y no solamente todo creyente toda persona humana de ser monje arquetípico que significa monje arquetípico a diferencia del monje institucional que soy yo el monje arquetípico es la necesidad de unificarse monacus monajos es ser uno esto está en la en la quinta esencia de la naturaleza humana entonces todo lo que sea dicotomía separación va en contra es un obstáculo para realizar esta realidad el gran la gran tarea el gran problema es precisamente la unificación la evitar toda dicotomía separación entre lo exterior y lo interior hay un texto ahora me recuerdo de repente no es de la filocalía es del evangelio gnóstico de tomás cuando jesús dice los discípulos se quejan están extrañados de que jesús dice si no entráis como si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos entonces los discípulos le preguntan maestro ¿qué es eso? ¿cómo se puede hacer uno niño para entrar en el reino de los cielos? y jesús le responde en el evangelio de tomás cuando lo interior sea tu exterior cuando lo de arriba solo de abajo cuando tu mano izquierda sea tu derecha cuando tu derecha sea tu izquierda cuando cuando tu ojo derecho sea el izquierdo cuando el izquierdo sea el derecho entonces llegarás a ser uno y entrarás en el reino de los cielos es decir es una forma de necesidad de unificación de quitar toda dicotomía entonces para mí en este caso habrá que educar a la persona porque en principio la realidad de la dicotomía está yo quiero ser santo es la educación que a mí me daban y dieron cuando estudiábamos la moral no mirar por la ventana no mirar a una mujer no mirar a no sé cuántos no mirar a no sé cuántos lo que tenemos que hacer es educar los sentidos y ver los sentidos que tienen una hondura los sentidos físicos la vista el oído el olfato no tiene dos fronteras una exterior y otra interior una física y otra espiritual es una única sola entonces educar los sentidos no significa reprimirlos sino ayudar un poco a ayudar a precisamente a encontrar la hondura del sentido porque la mayoría de los sentidos para mí en este caso están obstruidos no llegan al fondo y entonces es cuando los sentidos son verdaderamente uno y confluyen en el llamado sentido del amor podríamos decir también el sentido común una persona que de tejas para abajo tiene goza del sentido común sin necesidad de trascendencia ni de espiritualidad es una persona madura equilibrada no tiene peligro en mirar en ver porque mirar y ver son estímulos que inmediatamente le suscita una crítica un juicio porque miro porque me porque me me fijo en tal persona porque me atrae tal persona porque tal persona me rechaza porque tal sonido me gusta porque tal y entonces va encontrando la forma de ir abriendo campo a sus sentidos para dar un significado significado interior y abrirse un poco a esa dimensión interior si eso no se hace no se llegará nunca a una libertad la libertad de la persona consiste precisamente en esa unificación de todos los impactos que nos llegan por los sentidos para realizar todo esto porque sentido exterior y sentido exterior entonces la expresión de los padres sobre todo de orígenes lo veo en una dimensión pues puramente simbólica es decir tenemos un mundo espiritual que y luego un mundo físico que tenemos que hacer esa especie de conexión todos tienen herencia platónica de una u otra forma los padres que es la base de ellos pero yo pienso que en estos momentos es necesario esa esa educación de los sentidos físicos y al mismo tiempo orientarles en la forma de unificarse la persona hacia su realidad interior de todos los sentidos influyen los sentidos a fin y al cabo infunden en nuestro sistema nervioso y mandan su mensaje al cerebro y del cerebro inmediatamente y vean la respuesta entonces todas esas dimensiones en manera de ver hay que purificar yo ahora voy a sacar un libro de Guillermo de Sentierry espero que salga antes de este mes ya y ahí hablo yo de la inteligencia senciente que es una expresión de Zubiri es el filósofo que yo más estimo la inteligencia siente y si siente la inteligencia y él habla por la inteligencia también para acercarse a los datos de la revelación él es creyente también a través de los sentidos los sentidos nos llegan hay una especie de transmutación de la realidad física que impacta en nosotros que pasa impacta por los sentidos y que tienen que tienen que transformarse tienen que en una en un mensaje no solamente mental sino espiritual en ese aspecto entonces educar formar los sentidos la primera impresión que tenemos es siempre de desconfianza de miedo y decimos muchas veces que los sentidos pues me provocan me dan tentaciones me suscitan tentaciones y demás pero entonces ante eso al sentido no lo educo los voy reprimiendo lo voy marginando poco a poco pero no lo educo es una aventura y es un proyecto mucho más más duro que el otro porque el otro es más a mi manera de ver es más fácil más fácil reprimo y se acabó entonces esa formación de los sentidos perdóname Juan María te hago una pregunta propuesta la del Padre Juan es decir yo tengo el estímulo recibo el estímulo por vía de los sentidos pero es es mi corazón el que filtra ese estímulo que ha llegado según una sintonía o según otra ¿verdad? yo puedo apreciar la belleza del estímulo o puedo apropiarme del estímulo con voracidad o puedo usar ese estímulo para ver un signo de la creación de Dios etcétera ¿me entiendes por dónde voy? estoy me parece bien por ahí pero hay una cosa los padres filocálicos hablan de la el corazón precisamente es nuestro tesoro que llevamos los estímulos nos llegan por los sentidos para que lleguen al corazón tiene que pasar la frontera el guardián el guarda del corazón ¿qué significa el guarda del corazón? mi conciencia a ver si ese estímulo como yo lo traduzco lo descifro hablando de la palabra descifra ese desciframiento me es negativo lo puedo transformar en positivo ¿en cómo? pues de esto quitando la la capa que puede tener o el aspecto desenmascarándolo no me salía la expresión lo desenmascaro y al desenmascaro el estímulo inmediatamente se convierte en elemento positivo aunque sea negativo la guarda del corazón es importante o sea llega por los sentidos por el sentido me llega hasta a la mente al corazón y el corazón si no tengo esa guarda del corazón inmediatamente el mensaje que yo recibo por los sentidos me puede arrastrar me puede equivocar la guarda del corazón significa hay una especie de intuición rápida inmediatamente se da cuenta de esto pero eso se necesita un ejercicio ejercicio para eso si no está ejercitado uno pues bueno no tenemos un criterio suficiente ese es el criterio para aceptar unas cosas que vienen y rechazar otras porque esto lo acepto o esto lo acojo y eso lo rechazo ese criterio ya no es solamente racional sino es es vivencial es algo que está en la persona podríamos llamarlo madurez espiritual es una forma de monastizarnos hay una expresión que yo recogeré de un salmo que la tiene ay Dios que ahora no es el salmo unifica mi corazón para que no te la traducción griega de la de la edición de Aquila habla monastifica mi corazón para que te alabe monastifica mi corazón unifica porque en griego la palabra monastizar es unificar mi corazón para que no te tema y es curioso como Aquila emplea esta expresión yo lo cojo ahora no recuerdo porque luego tengo así un poco aburro padre Juan te quedó algo a propósito muchas gracias creo que estamos bien gracias adelante José yo tengo también preguntas de los alumnos acá de los participantes padre bueno seguimos un poco con lo que estábamos mirando antes también ahí abajo un poquito más abajo en ese párrafo que estábamos comentando antes es que también hay una cuestión que me que me plantea también pues ¿qué página era? ¿qué página? 32 32 32 32 hay una cuestión que me me provoca también una inquietud ¿no? es decir como para mí lo para mal me dedico un poco a la moral entonces bueno pues ahí hablas de la praxis ¿no? la praxis que requiere la filocalía la expresión los mismos textos monásticos al final de todo abajo del todo dice que aquí no se trata de expresar una acción alguna en relieve sino más bien una acción en hueco vamos entonces como al dedicarme un poquito a la moral entonces me gustaría un poco ver esa cómo cómo se aprecia cómo se ve esa praxis moral en la filocalía cómo se puede afrontar y qué es esa acción en hueco que usted toma a su vez de la de Turaville Turay tiene la traducción francesa de la filocalía entonces me llamó mucho la atención esa expresión acción en hueco para referirse a la praxis a la praxis filocalica y me gustaría si es posible que la comentara si pudiera si esta esta acción en hueco es una especie de eco yo habla también Turay yo lo cojo de que verdaderamente la la es cuando se habla de la diferencia entre cuando la la revelación incide en la en la persona humana se produce una implosión implosión es un explotar en el fondo del corazón para que produzca la implosión se necesita que es una especie de eco de eco impresionante cuando se necesita un vacío entonces la realidad los la realidad podríamos decir moral la práctica moral aquí se trata que muchas veces cuando hacemos moral hacemos un juicio un criterio sobre actos sobre actos nuestros comportamientos precisamente a raíz de estímulos que hemos recibido recibimos un estímulo inmediatamente ese estímulo vamos a nuestra nuestra propia mente y y sobre ese estímulo exterior lo que hemos recibido hacemos un juicio el juicio está recibo el estímulo llega a mi mente mi razón y y critico al estímulo hago una crítica de ese estímulo entonces que pasa que ha dejado a mí pues me he dejado un poco de lado la realidad interior el vacío interior en realidad luego luego me acuso moralmente de actos externos el acto siempre en los comportamientos externos son expresiones criterios de comportamiento exterior pero como diría yo aquí se refiere a la moral de la filocalía es que todo acto queda deja una impresión en el fondo del corazón y entonces en vez de enjuiciar el comportamiento exterior a ese acto a ese a ese impacto la filocalía mira se queda en el interior como primera instancia la segunda instancia será la expresión exterior de ese acto dando mayor importancia a lo que a lo que ha provocado en el fondo del corazón el acto es decir el lo que llama aquí lo que he puesto aquí la acción en hueco es el impacto interior en el corazón como como una especie de oquedad ahí y eso es lo que mira la la filocalía entonces deja en segundo lugar en los comportamientos externos por eso yo es una cosa mía personal cuando hacemos esa especie de confesión no sé si me imagino que también lo hace confieso yo confieso ante Dios Todopoderoso a nuestros hermanos por nuestros pecados como es acción palabras obra y omisión pecados palabras no hay más pecados palabras obras y omisión y omisión pero hay una realidad pensamientos pensamientos palabras obras y omisión los pensamientos no entran en el campo de la moral en los pensamientos entran a mi manera de ver en el campo de la dirección espiritual los pensamientos el pensamiento yo no me puedo o no debería a mi manera de ver personalmente es un juicio mío personal acusarme al confesor de los pensamientos tendría que ir al director espiritual yo me la moral incide sobre actos sobre comportamientos no sobre pensamientos ciertamente que el pensamiento si tengo un desconcierto interior me va a provocar una actitud exterior y un comportamiento exterior pero el pensamiento cuando yo miro el pensamiento en sí mismo estoy mirando el impacto en hueco ese impacto en hueco no entra en el campo moral sino el campo de la dirección espiritual que puede más adelante puede tener una repercusión exterior mediante mi comportamiento un desquizamiento una acción entonces es cierto que es la fuente de la acción pero ese momento desgajándolo un poco del comportamiento exterior no entra en el campo de la moral sino en el campo de la dirección espiritual en el campo de la autoconciencia de sí mismo para verse a sí mismo y entonces una vez que ese ese impacto yo lo controlo yo lo examino yo lo lo critico inmediatamente tendrá una repercusión posterior lo que fuera al respecto al comportamiento esta es a mi manera de ver la cuestión de esto de la acción en hueco es una metáfora sí claro sí sí o sea pero que es la acción antes de que suceda diría antes de que suceda muy bien porque toda acción hombre si yo si decimos cuando que no es pecado toda acción que no no tiene ni consentibilidad de voluntad eso no puede ser pecado que decir que no ha pasado por el interior luego se ha fraguado mi interior es en un segundo momento el primer momento es la fraguación en mi propio interior pero ahí ahí para mí a mi manera de ver personal ahí no hay moral la moral viene después pues muy bien existe esto tampoco existe el otro yo puedo ser yo que sé vamos a suponer me levanto sonámbulo y mato a una persona le pego un pues no he pecado ¿por qué? porque lo ha hecho puramente exterior aunque lo haya matado ha hecho un crimen pues la importancia que tiene la cuestión de esto en la moral ahí no entra hay comportamientos por eso yo muchas veces digo en mis homilías muchas veces hemos reducido la vida cristiana a cuestión moral la vida cristiana es metamoral va más allá de la moral si nos quedamos en hacer el bien y en evitar el mal solamente en eso no por mucho bien que hagamos y por mucho mal que evitemos no vivimos la vida cristiana en su plenitud entonces ¿por qué? porque la vida cristiana es metamoral es la gran transformación de mi propio yo es mi conciencia en virtud de la revelación que yo he recibido la he recibido como un don de Dios mediante la fe y la hago vida todo esto está en función todo esto está implícitamente en la cuestión del misterio de la encarnación la moral cristiana podríamos definirla entonces así ¿no? como la moral filocálica podríamos hablar de una moral filocálica que estaría más en la dimensión de la dirección espiritual entonces ahí entrarían más los grandes guías espirituales los grandes neumáticos en ese mundo y ahí yo recuerdo cuando estuve en el monte Atos hace ya más de 20 años estuve 10 días y en el barco de Buranópolis hasta 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 el puerto de eso venía en el mismo barquillo un pope con su hijo un pope jovencito de unos de un sacerdote ortodoxo 32 33 años y el chaval a mí llamaba me llamó la atención íbamos dos el rector del seminario de Santiago de Compostela y otro que era amigo mío ya murió de cáncer éste íbamos en el barco entonces el pope con su su cosa su gorro ese con su gorra iba el niñito de 6 o 7 años con él le agarraba de la mano entonces nos llamó la atención le preguntamos dice ¿dónde va usted? chapurreando un poco el inglés decía yo voy decía el pope a a llevar mi dirección espiritual y me dice mi padre espiritual no es sacerdote es un es un monje laico es un monje laico digo el lector le preguntamos ¿y cómo hace usted? ¿cómo hace usted? dice mire yo cojo el barco todos los meses todos los meses el barco me voy allí y digo bueno ¿y qué metodología? dice nada sencillamente le hablo de lo que me ha pasado desde la última vez que le vi le empiezo a contar y él me va diciendo dice con una gran intuición que tiene lo que he hecho bien lo que he hecho mal dice me va abriendo el corazón me abriendo el corazón y luego me da cuando termina me da una absolución neumática no es sacerdote es decir una absolución aquí es lo que vemos la gran diferencia la diferencia que existe entre la dimensión podríamos decir neumática espiritual filocálica a la dimensión institucional de los propiamente sacramentos por eso el gran el gran error muchas veces consiste uno de ellos que yo muchas veces me he quejado nombrar directores espirituales a sacerdotes que no son nada maduros de monjas lo que fuera hacen verdaderos estragos en comunidades porque pensando que simplemente por haberle impuesto las manos el obispo ya está está todo resuelto no no está todo resuelto está esta necesidad entonces el mundo incluso puede ser un laico un laico puede llegar a una a un conocimiento a una intuición espiritual y a una gran hondura más que un que un sacerdote institucional lo mismo que el monje el monje institucional o el monje o el monje que dije antes claro claro lo mismo el monje laico es esto muy bien el monje en general el monje el monje arquetípico arquetípico no me salió la palabra sí 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 padre Juan gracias a María a ver padre Juan te queda alguna preguntita y después me queda alguna de los alumnos no gracias yo creo que mi mayor pregunta cuando me acerco a los textos filocálicos en general es esta urgencia de de la purificación interior ¿no? porque venimos cargados de un peso que yo creo que sobre todo el mundo moderno hoy ¿no? el ruido y a mí me cuestionan mucho porque ¿cómo enseñar a los fieles el silenciamiento interior para que podamos escuchar la voz de Dios? por eso preguntaba el tema de los sentidos porque inclusive en mi mismo caso aquí en la parroquia con montones de situaciones administrativas y tal ¿cómo hacer para separarme ¿no? como el monje ¿cómo hacer para separarme inclusive desde el interior para poder vivir en una dimensión más humana no espiritual pero en sí realmente más humana pero creo que se ha hablado en este rato gracias pero los sentidos exteriores se puede hacer por ejemplo aquí vienen grupos yo les llevo un poco es un grupo que viene de Barcelona y demás yo les doy aparte de las de los temas que me piden ellos que les dé ellos luego tienen su su director es un matrimonio que les lleva viene del no sé si habéis de hablar de un psicólogo transpersonalista que murió a principios del siglo bueno hacia mitad del siglo XX Antonio Blay Antonio Blay bueno pues este fundaba una especie de transpersonalismo de la persona bueno entonces ellos son sus herederos y entonces para educarlos en los sentidos sobre todo el sentido del oído que vienen del mundo ruidos vienen aquí están lo primero que les pone tiene una serie de melodías especiales hay un tal Bruckner un músico que ellos les introducen para a través de la música y del oído realizar una especie de silenciamiento interior de vaciamiento interior para eso necesitan una gran serenidad para ese serenamiento precisamente no está en obstruir en cegar el oído sino en dilatarlo lo más posible que penetre a través de la música el silencio la armonía la paz la serenidad lo mismo podía ser en la vista la vista contemplar por ejemplo en silencio una puesta de sol un crepúsculo un salir el sol en silencio y introducir un poco poco a poco no son no son fórmulas inmediatas que producen los efectos inmediatos sino poco a poco la persona se va educando en sus sentidos poquito a poquito lo mismo la comida el sentido saber comer me acuerdo Valmes tiene una en su filosofía tiene un ejemplo raro dice un día fue un un señor llama una especie de periodista llama a la puerta le dice a ver ustedes que hacen de especial nosotros queremos saber que hacen los monjes especiales durante todo el día nosotros sí vivimos en el mundo pero vosotros que hacéis y el monje le contesta hombre nosotros nos levantamos por la mañana trabajamos comemos dormimos dice va eso lo hacemos todos que lo hacemos todos usted sabe comer usted sabe dormir usted sabe trabajar usted sabe mirar usted sabe escuchar está la gran sabiduría a través de los sentidos entonces esto es el punto de anclaje que tenemos que dar aprovechar educar a los sentidos para esta cosa que es difícil inmediatamente venir de un mundo de mucho ruido de mucho estrés de mucho inmediato aquí es imposible aquí vienen personas ahora mismo ayer estuve hablando con una señora aquí en la hospedería con mayoría mil problemas de matrimonios por vale entonces vienen con un estrés se van al psicólogo van al psiquiatra toma esta medicación toma la persona está desquiciada del todo ya completamente desquiciada había que coger darla como se da la vuelta al calcetín y empezar otra vez de nuevo pero claro para un día no puede ser eso se requiere un proceso lento 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 casi sin darse cuenta para ir a educar los sentidos la gran educación que tenemos gracias padre que buena respuesta como se nos va haciendo el tiempo mira te transmito una pregunta de una participante del curso de Filocalipsis dice esta te la mandé creo en el correo que diferencia hay entre la experiencia consciente del encuentro con Dios de la que habla San Simeón y el éxtasis místico o arrobamiento con suspensión de las funciones de los sentidos de la que hablan los místicos ¿te acuerdas de esta? muy fácil sí 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 es fácil de entender eso el éxtasis místico es una especie de adelantamiento de intrusión del mundo trascendente la inmanencia ya esa especie supone una muerte anticipada ya si ya no intervino los sentidos están enajenados los sentidos nada en cambio la experiencia consciente es la experiencia real de la vida donde intervienen los sentidos entonces esa experiencia consciente que es la que habla el mismo Simeone el nuevo teólogo tiene un texto que no tenéis yo quería quería leerlos porque es un texto precioso que no está en la filotaría este es un libro que yo tengo literatura cristiana antigua el contenido son seis tomos que yo estos seis tomos tienen esa parte verde que son textos y luego la parte la parte color marrón es la doctrina del trabajo bueno pues tiene un texto aquí que es habla de la revelación consciente el mismo el mismo Simeone el nuevo teólogo y luego habla hay un texto de si podemos ver la resurrección de Jesús quien puede ver la resurrección os lo voy a leer muchos hombres creen en la resurrección de Cristo pero muy pocos tienen de ella una clara visión y los que la han visto tampoco pueden adorar como santo y como señor a Cristo Jesús está escrito nadie puede decir Jesús es el Señor sino el Espíritu Santo y en otra parte Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad la fórmula sagrada que tenemos cada día en la boca no es habiendo creído en la resurrección de Cristo sino habiendo visto la resurrección de Cristo adoramos al santo al señor Jesús el único sin pecado como pues el Espíritu Santo nos incita a decir actualmente habiendo visto la resurrección de Cristo como si lo hubiéramos visto cuando en realidad no ha sido así puesto que Cristo ha resucitado una sola vez hace mil años y que incluso entonces nadie lo vio resucitar querrá la divina escritura hacernos mentirosos en absoluto al contrario nos exhorta a dar testimonio de la verdad esta verdad que en cada uno de nosotros los fieles reproduce la resurrección y eso aconteció no una sola vez sino siempre que el maestro en persona Cristo resucita en nosotros completamente vestido de blanco y fulgurante en destellos de la incorrupción y de la divinidad pues el luminoso acontecimiento del espíritu nos hace entrever como en aquella mañana la resurrección del maestro o más bien nos hace el favor de verle a él mismo el resucitado por eso decimos el Señor es Dios y nos ha aparecido y por alusión a su segunda venida añadimos esta frase bendito el que viene en el nombre del Señor en su aparición Cristo resucitado completamente espiritual se muestra y se deja ver a quienes gozan de mirada espiritual cuando eso se produce en nosotros por el espíritu nos resucita de entre los muertos nos vivifica y se deja ver por completo viviente en nosotros inmortal e imperecerero y no contento con eso nos da la gracia de conocerle claramente nos resucita y glorifica consigo como la testigua toda la divina escritura es un texto precioso entonces el arrobamiento significa salir ya de este mundo una especie de anticipación de la salida de este mundo y se da lo mismo por lo cual no nos enteramos pero en este mundo mientras somos peregrinos eso no se suele dar esta es la única diferencia lo que dije antes de la experiencia consciente que habla este y hablan pues bueno pues entre ellos Zubiri por ejemplo cuando habla de la experiencia consciente la experiencia consciente incluso la experiencia mental espiritual tiene ser consciente porque quedan aquí y aquí mediante la fe ver la resurrección de Jesús ver es decir que significa perdona se te cortó un poquito y no te entendí la última parte ver ¿qué significa ese ver? ver significa sentido ya y ver aquí está mezclado el sentido exterior con el sentido interior decimos que tenemos unos ojos del corazón de acuerdo pero los ojos del corazón no están encerrados en una especie de prisión oscura sino que se manifiesta a través de nuestra vida normal perfecto entonces lo que dice esa señora de la de la suspensión de sentidos es una especie de 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 vida del mundo trascende anticipación de la muerte ya donde ya los sentidos no cuentan los sentidos físicos nos hemos muerto ya no cuentan eso se anticipa ya lo veremos lo veremos quizás cuando nos muramos madre con María tendremos esa experiencia vamos y viste la segunda parte de esa misma pregunta que dice la la hermana cómo entender la afirmación de San Simeón de que esta experiencia consciente de esta comunión con Dios es la única garantía de salvación has visto que Simeón insiste bastante en varios capítulos prácticos con esto de que esta experiencia consciente de la comunión con el espíritu es para él como la el aval de la garantía de salvación ¿lo has visto? Sí porque la experiencia consciente en Simeón de un nuevo teólogo es luminosa es lumínica y al ser lumínica es la que te da una seguridad metarracional metarracional para ver en realidad lo que es lo que se va a dar ya mediante anticipadamente mediante experiencia entonces tiene que estar asociada la experiencia para Simeón con la visión con la luz la luz interior entonces esa luz interior da garantía de que claramente la salvación entra ya es la seguridad la seguridad la luz no puede ser para nosotros una metáfora porque tenemos en los padres yo hablo en el último tomo de la filocría cuando hablo de los padres griegos me hablo de los padres sin actos hablo de la luz sin forma la luz sin forma la revelación se forma en nosotros es una luz sin sin siluetas indeterminada lo cual es la expresión de la luz que se manifiesta en el color blanco el blanco es la expresión del más allá no tiene forma no tiene por eso a Cristo el Cristo resucitado no tiene una representatividad representación no se le puede poner una silueta es una luz sin forma y así se vemos por ejemplo que el primer icono que se da en el está en el monasterio de Santa Catalina de Sinaí está en color blanco en color blanco y este color blanco este color blanco es la expresión de la trascendencia lo que pasa que ahí aparece ya con unas siluetas unas formas exteriores pero lo importante es el color como el ministerio de la transfiguración entonces es la garantía de la luz de la salvación cuando llega en el fondo del corazón para Simeon el nuevo truco es decir él vive claro para él vive espiritualmente una luminosidad interna la luminosidad es la claridad la claridad es el convencimiento real más allá de la razón de que verdaderamente está salvado ya ha conseguido la salvación perfecto te agradezco mucho padre Juan María bueno ahí se ha cumplido la hora que hemos pactado queremos ser respetuosos contigo y tomo tu sugerencia si después lo charlamos en privado fuera de grabación tú me lo dices como nos organizamos claro entonces te quedas un minuto después que pare la grabación te quedas un minutito te quedo hace un minuto ahí está padre José Antonio padre Juan Poigó les agradezco un montón la participación y gracias gracias por la invitación gracias José Antonio el apellido Heredia Heredia José Antonio Heredia predicadores de Valencia formador de novicios ahora y Juan Poigó ¿en qué diócesis estás Juan ahora? estoy en la diócesis de Arlington muy cerquita de Washington capital ahí estamos el padre Juan María está en Oseira bueno hasta luego nos quedamos en privado voy a bien Gracias.